Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estoy muy contento porque voy a poder jugar en estándar un mazo Big Red, es decir, un mazo monorrojo, pero de grandes hechizos. No es un mazo agresivo, brainless, en el cual no hay que pensar, no. Es un mazo de control, solamente con cartas rojas y con grandes dragones para sellar la partida. Por tanto, lleva un montón de chispas baratas y eficientes para matar keturas pequeñas del rival. Le hace mordida helada, fuego del dragón y onda sísmica, ojito a esta carta también que es realmente muy interesante. Y luego lleva pues algunas criaturas de gran coste o de gran poder, como son el sempiterno dragón del puente dorado, una de las mejores cartas de estándar, que lástima nos va a dar cuando llegue el 9 de septiembre y deje de ser legal en estándar. Y a Tsushi, que es un dragón mucho mejor de lo que parece. Las pocas veces que lo he jugado me ha dejado muy buen sabor de boca, es una criatura realmente muy buena. Luego completamos el mazo con otras cartas de valor, más midrange, más para ventaja de cartas o valor en la partida en general como son. Rompecaras profesional, lo mismo pasa con esta carta. Las poquitas veces que me la han jugado o la he jugado yo me ha parecido mucho mejor de lo que la gente piensa. Realmente una carta con un valor muy grande te va a dar fichas de tesoro, te va a dar ventaja de cartas, la verdad es que hace muchas cosas. Y el obligatorio fábula del rompe espejos, el Kikijiki, que va a resultar que es tan bueno como el Kikijiki original de esta carta. Al principio pasó un poco desapercibida las primeras semanas y es que cada vez se juega más, más y más y cada vez en más y más formatos. Una de las mejores cartas de Kamigawa sin ningún tipo de dudas. Yo al principio tampoco la valoré tanto evidentemente, ahí me equivoqué como tantos otros, pero es que la verdad que con el tiempo se ha demostrado que sí, que efectivamente es muy versátil y que entra prácticamente en cualquier mazo con rojo. Completamos el mazo con alguna criatura buena de calidad como son las adversarias sedientas de sangre que nos permiten rejugar hechizos del cementerio. El Berserker dracónico, ojo con él, cuidado que en un mazo que pueda generar mucho maná te va a poner dragones 5-5 como si nada, gracias a su habilidad de alardear. Y Kumano contra Kakazan, que bueno, esta carta quizás, el mazo no es mío, el listado no es mío evidentemente, el listado lo he visto por ahí por internet, no recuerdo de quién era, pues está alguien random. Y el Kumano contra Kakazan es la carta que menos veo que encaja en este mazo, porque aunque es muy buena, es para mazos más agresivos. Pero bueno, está medio justificado porque es cierto que tienes un buen follow-up para esa carta con criaturas de coste 2, que pueden entrar ahí con un contador más uno, más uno adicional, y la carta por sí es bastante buena, además de que el tema de exiliar puede ser relevante en un mazo de este estilo. El tema de tierras no hay nada que destacar. 16 montañas nevadas, una Sokenzan, pues porque no estorba, es una tira legendaria, pero cuenta como si fuese una montaña prácticamente en este mazo, los Cubiles de losgo para sellar partidas a largo plazo, y dado que puedes generar grandísimas cantidades de maná en este mazo, ¿por qué no? Yermos reptantes. Si juntas mucho, mucho maná, puedes llegar a hacer unos yermos reptantes gigantes, así que tienes un montón de tierras capaces de ganar la partida por sí mismas, ¿no? Así que la idea es controlar la partida al principio e intentar sellar a largo plazo la partida con dragones o con tierras que se convierten en criaturas. Un mazo muy sencillo de jugar, muy simple. Tengo muchas ganas de probar los Berserkes Dracónidos, porque es una carta que no es buena, ¿vale? Seamos objetivos, la carta no es buena, pero en este mazo podría funcionar bastante bien, ¿vale? Alardear, activar estabilidad solo si esta criatura atacó este turno, y solo una vez cada turno. O sea, tú atacas, pagas 5 y pones un 5-5. Si tienes 10 de maná, pones 2. O sea, dependiendo de la cantidad de maná que tengas, vas a poder poner más o menos, ¿no? Bueno, una carta interesante. Quiero ver si funciona. Ojalá funcione. Yo creo que te la tienen que matar, ¿eh? También se lleva por eso a veces estas cartas, ¿no? Bueno, pues mazo de estándar bastante curioso, bastante llamativo. Big Red. Creo que el creador del mazo no lo llamó Big Red, lo llamaba Dragons, Monored Dragons. Pero a mí me parece un poco cutre llamarlo Monored Dragons cuando el mazo realmente lleva 6 dragones, ¿no? Es cierto que el Berserker puede poner dragones, que el Fuego del Dragon hace referencia a los dragones, pero mirad, por cierto, sale el rival, lo cual nunca es bueno, pero tenemos primer turno Kumano contra Kakazan, segundo turno Berserker Dracónido. Me parece un buen comienzo. El rival puede que se gaste sus anticriaturas en el Berserker, en el Kakazan, y luego, cuando lleguen las criaturas realmente peligrosas del mazo, puede que no tenga una respuesta para el dragón del Puente Dorado, ¿no? Entonces, no está mal. O para la Rompecaras Profesional. Lo que sí que me está empezando a preocupar es que no tenemos maná. Nos falta una tierra más, como mínimo, para poder jugar la Rompecaras Profesional. Así que toquemos madera. El rival juega rojo-negro para empezar, a ver si lleva un tercer color. Es posible que lleve blanco también. Rojo-negro en estándar. De momento rojo-negro solamente no tenemos mucha información, pero dad por hecho que este Berserker Dracónido está muerto. No es mi preocupación. Mi preocupación es robar la tercera tierra. Si no robamos tercera tierra, de nada va a ser... ¿Sabéis lo que pasa? Estaba ya atacando. Como si tuviese prisa. Vale, tenemos un muy... O sea, hemos salido muy agresivos. No es la salida estándar de este mazo, lógicamente. Podría haber jugado tierra. Para poder tener la onda sísmica disponible. Sobretensión, de acuerdo. Bien, pues... Bueno, me preocupa que acabe llegando. ¿Tendríamos que haber jugado esto antes de atacar? No estoy seguro. Porque era un mazo rojo-negro. Yo he querido guardármela, ¿vale? He querido que se gastase la anticriatura y se notara de las cartas. Siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño que mete a un jugador, creas una ficha de tesoro. Podríamos haber creado una ficha de tesoro gratis. Es que yo... Es que no quería que me la matasen. Esa es la cuestión. Solamente funciona con criaturas. No hemos robado la cuarta tierra, por cierto. Y al final, a lo mejor, quizás he sido demasiado ambicioso. Si le habéis preguntado, ¿por qué no la has jugado antes de atacar? Porque una roja negra con tres tierras enderezadas me olía que nos la iba a matar. Al final nos la ha matado igualmente. Y no he podido hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Que era poner la ficha de tesoro. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos atascados. Nos va a venir genial la fábula del rompe espejos. Para poder robar y descartar. Nos podemos, viendo que el rival no lleva criaturas, de momento, descartarnos las mordidas heladas o el fuego del dragón. Ahora veremos, en función de lo que él juegue ahora. Parece una roja negra. Parece una roja negra sin más. No sé muy bien cuál es su aspiración en la vida. Voy a descartarme una mordida helada. La onda sísmica no parece muy buena, así que ahora mismo vamos a quitárnosla. Espero no estar equivocándome. Vale, no está mal. Vamos a jugar el Atsushi este turno seguramente. Si ganamos la partida simplemente jugando bichitos y atacando con ellos, no seríamos una big red. Al rival se ha equivocado. Nos ha dejado atacar, por tanto, nos ha regalado la ficha de tesoro. Tendría que haber matado a la criatura antes de atacar. Y vamos a ver este Atsushi a ver qué es lo que nos hace este Atsushi. Por cierto, el Atsushi funciona muy bien en este mazo porque o bien te da un montón de maná y puedes usarlo para cosas, o bien te da ventaja de cartas. Aparte que por 4 es un 4-4 buena roja que, oiga, no está mal. Sacrificamos una criatura. Yo creo que el Atsushi, ¿no? Este va a poner dragones 5-5 voladores. Yo creo que es mejor exiliar las dos primeras cartas del mazo y las podemos jugar hasta el final del siguiente turno. Y ahora la gran pregunta es... ¿Ponemos dragón con el Berserker? Yo creo que sí, ¿no? Es más, voy a jugar Cubilde Losgo. No lo necesito ahora, pero lo voy a jugar ya. Tenemos 5 de maná. Ponemos un dragón 5-5 volador. Primera vez que pongo un dragón 5-5 volador con un Berserker draconito. No pensé que eso fuese a merecer la pena. Perdemos el dragón del puente dorado, por cierto, claro, al no haberlo jugado. Quizás habría sido más inteligente jugar el dragón del puente dorado. El problema es que es un 4-4. Pone fichas de tesoro, claro. No sé si ha sido buena idea. Es que siempre uno se arrepiente después de haber hecho mal las cosas, ¿verdad? Bueno, adversario de Sienta de Sangre con prisa también está bien ahora. A ver qué es lo que pasa, que es que el rival nos va a hacer un gancho en algún momento. Ahora, me podéis discutir que lo que acabo de hacer de perder el dragón del puente dorado para poner un 5-5 no tiene ningún sentido. Pero les voy a decir lo siguiente. No me he dado cuenta de que perdí el dragón. Se me ha olvidado. Pensé que, o sea, en mi cabeza estaba como que el dragón del puente dorado lo podía jugar ya para siempre, ¿no? Y por eso no lo he jugado. Lo habría jugado, ¿eh? Habría jugado primero el dragón del puente dorado para aprovechar más esas fichas de tesoro. En cualquier caso, el rival ya estaba contra las cuerdas. La adversaria nos permitía tirar una chispa, matar su bloqueador y atacar con todo. Y lo dejábamos con muy poquitas vidas. Aunque tuviese tenido un remodel masivo incluso. Aunque fuese un gancho carne al siguiente turno, que era lo que más miedo me daba. De hecho, la razón de poner un 5-5 también en mi cabeza fue por el tema del gancho. Digo, juego un 5-5 que con el gancho a lo mejor no me lo puede matar y el 4-4 sí. Es que luego teníamos también la tierra. Teníamos un cubil de los dos. Es que este mozo lleva muchas tierras que se convierten en criaturas. Bueno, salimos nosotros. La mano es muy parecida a la de la partida anterior. Y saldremos de nuevo con el berserker dracónido, yo creo. Y conservaremos la adversaria para más adelante. Aquí tengo siempre mis dudas. Si la adversaria es mejor guardarla o es mejor guardar el berserker. Yo diría probablemente... Mira, voy a cambiar de idea. Este tiene dañar primero y si juega blanco, el rival puede que juegue un mazo de criaturas pequeñas. Puede que el dañar primero sea relevante. Vale, voy a guardarme la adversaria en este caso. Porque el derecho de dañar primero puede ser relevante contra un mazo blanco. Si es un mazo blanco o blanco rojo agresivo puede ser útil. Y segundo, porque a largo plazo esta adversaria puede rejugar desde el cementerio una carta como Fuega del Dragón, que puede ser buena. Así que vamos a jugar en torno a ello. Mira, en blanco negro está enderezado. Esto obviamente tiene el removal este blanco negro de exiliar. Estoy casi seguro. Por lo que voy simplemente a atacar. A ver si se gasta la anticriaturas en el berserker. Y ya hacemos cumano. Y el siguiente... Es un turno un poco perdido. Y el siguiente turno hacemos rompecaras profesional. Pero espero que él en su turno nos juegue una criatura que podamos matar con fuego de dragón. Como veis, si se carga aquí el berserker nos parece estupendo. Y ahora la pregunta es... ¿Humano o rompecaras? Voy a ir con la rompecaras en este caso. Es un poco lo que hice en la partida anterior. Mi razonamiento de no haberlo jugado. Oye, qué bonito este... No había visto este. Acabo de fijar. Qué pasada. Vale, pues es un mazo de ángeles. Blanco negro de ángeles. Buena situación para nosotros. Nos cargamos la Valkiria joven. Atacamos. No voy a sacrificar la ficha de tesoro, ¿vale? Con la rompecaras profesional. Ya lo haremos más adelante cuando nos interese. Nos guardamos la adversa de la sienta de sangre. Por si juego a trajetura, poder matarla con el fuego del dragón. Que solo hace 3 daños. Vamos a ver por 4 de maná que nos pone en mesa. Puede ponernos un 4-4, vuela. Vale, afortunadamente pone un caca-caca, vuela. Que no nos afecta demasiado. Sube 18 vidas. Es un buen turno, yo creo, para nosotros. Para seguir metiendo presión, ¿eh? Voy a guardarme los yermos retantes. Que el rival no necesita saber que los tenemos. Y es un poco agresivo gastar el removal en una criatura tan pequeña. Porque ahora nos puede meter un ángel muy grande y no podríamos con él. Pero por otro lado, aquí pegamos de 6. Tenemos el Kumano contra Kakazan para el siguiente turno y otro 2-2 Prisa. Y tenemos dos fichas de tesoro. Si no nos mata el rompecaras profesional, tenemos aquí bastante ventaja de cartas. Y si nos lo mata, Liesa era mi temor. Un temor bastante razonable, ¿verdad? Bueno, esto tiene amenaza, no puedo bloquearlo. Aún así, obviamente, un 4-5 vuela vínculo vital es un problemón. Espero que no salga otra tierra. Ya sería mala suerte que saliesen dos tierras con esta rompecaras profesional. Dos tierras, como tiene que ser. Bien. ¿No tendría que haber jugado tierras? Sí, da igual. Vamos a atacar con la rompecaras, que para eso tiene amenaza. ¿Vale? Y volvemos a hacer la misma. O sea, es muy bruta esta rompecaras, como estáis viendo. No puede ser una tercera tierra. Vale, un Atsushi me gusta. Me congratula ese Atsushi. Si él decide atacar con esta Liesa, gana 4 vidas, sube a 14. Pero nosotros a la vuelta tenemos un ataque muy fuerte. Obviamente este emparajamiento es muy complicado para nosotros. Pone contadores más uno, más uno, sobre sus ángeles. Sobre sus otros ángeles, sobre el mismo no. Y no ataca. Son buenas noticias para nosotros. Pero ahora ya sí puede bloquear a rompecaras profesional. Y nosotros no deberíamos andar atacando, ¿no? Mi plan empieza a ser atacar con los yermos reptantes, ¿eh? A ver, si atacásemos con todo, no ganaríamos todavía. Vamos a dar turno. Vamos a poner contadores a los yermos reptantes. Y vamos a ver si podemos lanzar un ataque muy fuerte, si no este turno el siguiente. Bueno, este turno ya está claro que no. El siguiente o al otro. Si muere Atsushi no es un gran problema. Si conseguimos que muera por las fichas de tesoro que nos puede dar con el rompecaras profesional. Y llamada de Meria. Vale. La cosa se empieza a poner complicada. Empezamos a tener un muro de ángeles. Uy, se digna a atacar. Creo que es un ataque y nos tenemos que comer. Es mejor dejar a Atsushi vivo y atacar con él. Vale, empezamos a trabajar. ¿Qué está pasando con las tierras? He jugado a tierra. En lugar de haber jugado, tendría que haber jugado estos yermos reptantes que son más interesantes. Bueno, yo creo que puedo atacar con... Con 3-4-4, ¿no? Es más, ¿y si ataco con todo? Tendría que hacer doble bloque aquí. Atacar con todo. No creo que bloquee la rompecaras profesional. Es mi mayor preocupación. Necesitaría un doble bloque allí. Y tampoco la vamos a estar aprovechando. Vale. Un error ha sido no jugar estos yermos reptantes. Habéis jugado una montaña y no sé por qué fallo. No me he parado a pensar hacer bien las cosas. ¿Entendéis, no? Vale, ahora sí que me ha dejado un poco desubicado. No me esperaba esto. Se queda a 4 de vida. Nos quedan 15. 4 y 3, 7, 5, 12. ¡Ojo! Casi estamos nosotros al borde de la muerte más que él. Va a ganar 5 vidas. Eso casi seguro, ¿no? O a otra llamada de mérida. Le da indestructible a sus criaturas, por cierto. Que no sean ángeles. Que no sean ángeles. Claro, claro. No le da indestructible a nada, por tanto. Y nos va a ganar atacando al final. Mmm. Mmm. Muy conservador. No ha querido atacar con todo eso. Sube a 9. 4 bloqueos. Bah, nos ha ganado. Me ha ganado ángeles de ganar vidas. Es que es lo peor que nos podía pasar, ¿no? Y los robos que hemos hecho no han sido especialmente buenos. Lo único que podemos hacer es atacar con todo y ver si el rival se equivoca con algo. Le van a pasar 4 de daño, se queda 5 y ya está. Pero quién sabe. Mira, parece que nos va a matar el Atsushi, lo cual yo creo que es un error. No debería bloquear con un 4-4 al 4-4. Debería dejar que el Atsushi quedase vivo con ese bloqueo. Porque esta Atsushi nos va a dar cartas. No, porque... Se exilian por Liesa. Bueno, lo hemos intentado. No me acordaba. Liesa tiene exactamente el mismo efecto que el Kumano contra Kakazan. El de las criaturas del rival al morir se exilian. Bueno, era un emparajamiento muy complicado. Blanca Negra de Ángeles de ganar vidas. Era nuestra antítesis, nuestra némesis. No podíamos hacer nada contra ello. Venga, vamos a jugar una partida más. A ver si... A ver si... Bueno, no me está disgustando el mazo, ¿eh? Me está pareciendo que es un buen mazo. En la primera partida, ya lo hemos visto ahí, ha metido un palizón. Y en esta segunda nos hemos defendido. No sé si ha habido alguna decisión que podríamos haber cambiado para hacerlo mejor. Yo creo que no. O sea, yo creo que podríamos haber hecho otras cosas distintas. Pero no habrían resultado mejor de lo que han resultado las que hemos hecho, ¿no? Y esta mano está falta de una tercera tierra. Pero tenemos el dragón. Si robamos tercera tierra, el dragón entra en el cuarto turno. Y tenemos anticriaturas, anticriaturas. Ojalá el mazo del rival sea un mazo de criaturitas pequeñas. Porque contra eso tenemos cosas. Pero necesitamos robar tercera tierra. Si no, no vale para nada esto. Vale, blanco, verde, rojo. Es posiblemente un mazo de tokens. Con hetmeer o algo de eso, ¿no? Por supuesto, yo me robo la carta de coste 1 en el turno 2. Voy a hacer Kumano contra Kakazan. Y vamos a volver a tocar madera para robar esa tercera tierra. Por favor. Suerte. Necesitamos mucha suerte. Con tercera tierra hacemos cosas. No ha jugado nada en tres turnos. Oh, pero qué suerte tengo, ¿no? Voy a meter la rompecaras profesional porque entra aguantando cuatro. Y un verde, blanco, rojo quizás no tiene ninguna forma concreta de matar a esta rompecaras profesional. Si nos la mata, pues nos la mata. ¿Qué le vamos a hacer? Tenía otras dos opciones que eran jugar simplemente a la besada de sienta de sangre o la pólvora del rompe espejos, pero quería aprovechar el contador más uno más uno del Kumano contra Kakazan. Aquí el rival, con Boseiju, nos acaba de hacer un favor. Nos acaba de romper el Kumano contra Kakazan para que no pusiésemos un 2-2 en nuestro siguiente turno, un 2-2 brisa. Y nos ha arreglado una tierra. Enderezada. Yo creo que nos ha hecho un buen favor, ¿eh? Vale. Kami de la transitoriedad. De acuerdo. Que podemos matar fácilmente. Esperemos que no tenga ningún truco. No tenga un truco el rival. Uch. Uch. No hay mucho que hablar. O sea. El círculo de confinamiento nos mata las rompecaras. Bueno, nos la exilen. No podremos recuperarla nunca. Y esto, bueno, volverá a su mano en algún momento. Qué pena tierra. Esa tierra girada, ¿eh? Qué pena esta tierra girada. Si llega a entrar enderezada esa tierra, ya tendríamos el dragón en mesa pegando. Y cómo habría cambiado la cosa, ¿verdad? No es el fin del mundo. Porque tenemos al adversario igualmente y un fuego del dragón en mano. Y además una mordida helada en mano. Vale. Se gira completamente nuestro rival. Para obtener tres tierras y un naturalista de Hukai. Que entrará el siguiente turno y hay que matar en cuanto toque mesa. No, no. No me voy a querer descartar nada, yo creo. Me gusta lo que tengo. Eso da miedo, ¿no? O sea. Cuando los rivales no se descartan nada, dices cuatro. ¿Qué clase de mano tienes? ¿Qué tienes preparada ahí? Vale. Bueno, el problema aquí es el siguiente turno del rival. El siguiente turno del rival puede ser completamente letal. Naturalista de Hukai va a jugar otra vez tierra de turno. Y otras tres cartas, bueno, cuatro cartas en mano que va a tener. Es decir, el siguiente turno con seis de mana más el naturalista puede jugarnos muchas cosas. El plan es matar lo primero que toque mesa. Que va a ser el naturalista de Hukai, obviamente. Y el problema es que pueda ganar contadores más uno, más uno, suficientes como para salvarlo. Esperemos, si salva el naturalista hemos perdido, ¿vale? Eso está clarísimo. Esperemos que no pueda salvarlo. Le vamos a hacer cuatro daños con el dragón del puente orado, pero si lo protege estamos fuera. Por favor, no lo protejas. Si lo protege hemos perdido, porque será un bicho gigante con contadores más uno, más uno múltiples. O sea, con el vínculo vital, quiero decir. Y ya no podremos remontar eso. Bueno, lo pudo proteger. ¿Me podría haber esperado yo? Habría sido un error esperarme. Porque si me espero, o sea, ya él nunca, ya con el campeón forja runica y el naturalista de Hukai, las runas ya las juega gratis. Entonces, él ya siempre se iba a quedar con un mal enderezado. Teníamos que intentarlo. Creo que es... Quédale la prisa, además. Creo que hemos hecho lo correcto. No había más vuelta que darle. Así que, otra vez, un mazo de ganar vidas que nos vuelve a humillar, ¿no? Nah, ríndete. Ríndete, porque este turno va a pegar de 10. Va a ganar 10 vidas y el siguiente turno va a ser 20. Y va a ganar 20 vidas y no vamos a poder hacer nada. Vamos a jugar una partida más. Vamos a jugar una partida más con este mazo. A ver si al final acaba... Pero también me gustaría jugar contra algún mazo de verdad del formato... Bueno, este mazo era de verdad el mazo de la naya de runas. Es un mazo de verdad. Mazo de control, quiero decir. Pero que sea del formato de verdad. Que sea un invent del rival o algo por el estilo. Para ver cómo va contra algún mazo de verdad del metajuego. Aparte de esta naya de runas que ya no he visto que es mal. Y contra la... Estoy siempre con dos tierras, ¿eh? Me la voy a quedar igualmente. Porque esta salida es muy agresiva. Y yo creo que vamos a meter la adversaria 70 de sangre. Dado que tenemos dos, probablemente no las lleguemos a aprovechar nunca. Ahora... ¿Qué está pasando con las tierras en este mazo? Que no salen. Un 3-3 prisa en el segundo turno está muy bien. Seguido de un 2-2 prisa el siguiente. Más otro 2-2 prisa probablemente. No sé qué haremos. Y jugamos contra un mazo azul-rojo. Una IC. ¡Tierra! Qué pena que entre girada, ¿verdad? ¿Sabéis qué? Vamos a por todas. Vamos a por todas. Vamos con toda la velocidad posible. Vale. No, me parece mal. O sea... Me deja la sensación de que está un poquito contra las fuerzas y se ha visto obligado a eso. Por cierto, hemos vuelto a robar la tercera tierra en el tercer turno. Hemos tenido suerte en las partidas que estamos jugando con el tema tierras, ¿no? Voy a seguir presionando. Porque al ser un mazo azul-rojo, es poco probable que tenga un removal masivo pronto. ¿Puede tenerlo? Sí. Pero es poco probable. El más probable es de coste 5. Y a lo mejor ya en el quinto turno, entre el cubil del osgo y el dragón del puente dorado, podríamos seriar la partida. No quiero que nos quedemos con la sensación de que este mazo, las únicas partidas que ha ganado, han sido las partidas que ha salido agro. Me dejaría muy mal sabor de boca. Si ganásemos solamente las partidas agro. Bueno, el rival se rinde porque no puede contra estos 3 bichos que pegan de 6 en 6. Así que bueno, nada, un mazo que esperaba más de él, la verdad, no lo pondría ni el tier 2. No, no me ha convencido, no me ha parecido realmente. Bueno, una Big Red bastante mediocre. No es una Big Red de estas que gana. Que puedes decir que es un tier 2 con aspiraciones de tier 1. Más bien es un tier 3 con aspiraciones de tier 2. Así que bueno, en cualquier caso, Big Red es uno de mis arquetipos favoritos. Las bazos, los mazo monorojos de control. Pero este tampoco es el caso, ¿no? Como veis, las dos partidas que hemos ganado han sido las que hemos salido más agresivos. Y luego en otras que nos hemos encontrado cualquier pequeño hándicap, cualquier pequeño contratiempo en forma de ganada de vidas para el rival, no hemos podido hacer nada. Así que bueno, viendo que ha craseado Magic Arena, me despido. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.